Son las seis de la mañana en punto, ayer le damos a conocer que fue tiroteado, recibió amenazas presuntamente por extorsión por el cobro del mal llamado impuesto de guerra, transportes Lila aquí en la capital de la república. Se puede apreciar en el video donde se bajaron de una moto una mujer y le comienza a disparar a la unidad. Después de este atentado, la empresa tomó la decisión de cerrar, por supuesto, y suspender el servicio momentáneamente. Y a través de la red social de Facebook, justamente Transportes Lila avisa que a nuestros colaboradores, clientes y amigos les informamos. Cualquier cambio se informará por este medio. De antemano agradecemos su comprensión. No estaremos elaborando mañana martes, o sea, hoy martes 18 de febrero. Transportes Lila comunica que no estarán elaborando hoy martes 18 de febrero luego de haber recibido este atentado. Y no hay seguridad en la zona, no hay policías militares ni preventivos resguardando la empresa luego de haber recibido este ataque y se ha suspendido el servicio hoy en Transportes Lila.